La función definida por f de x igual a x por logaritmo neperiano de x más 1. Para x mayor que menos 1, vale, determinar la primitiva de f cuya gráfica pasa por el punto 1, 0. Pasa acá la k y la primitiva es la integral. Tengo que hacer la integral de x por logaritmo neperiano de x más 1, que todo el mundo ve, pero todo el mundo ve que es por partes. Igual a x, no. A ver cómo la hago. Pongo esto y pongo esto. El Pedro ayer disminuto y cuando se bajó dijo, le preguntó este, ¿tú no estudias? Y le dijo, sí, estudia yo. ¿Pedro? Ah, bien, claro, que pasó rápido. ¿Hizo las cosas? Sí. ¿Seguro? Que sí, que se las miré yo, pero las he hecho bien. Ah, claro, entonces no hizo nada. Entonces no hizo nada, ahí se va para arriba. ¿A quién se lo dijo? Ah, esta gente. Digo, yo ya he terminado, llevo allí el pinocho. Y se pone, estudia yo y se va. No, oí, oí, Manoli. Manoli, si me das permiso, en cuanto... ¿Cómo? En cuanto llegue me voy a ir con él a hablar con la madre, yo. ¿Vale? Y le voy a contar lo que pasó y ya está. ¿Vale? La madre no se espere milagro. Hombre. Llama a la madre y le diga, mira a tu niño. Pues ya está, por eso voy yo a hablar con ella. Y a ver si... No, voy con el niño de la oreja. ¿Dónde está el niño? Ven, salte para acá. ¿Qué hiciste ayer? Ya está. De mí se va a reír. Vamos, Rita la ha cantado ahora. Aquí no viene todo a reírte. No, que me da igual que quiera o no quiera. Que eso no depende de que él quiera o no quiera. Me da igual que quiera o no quiera. Lo tiene que hacer. Punto. Y hoy o se va a ir llorando o no va a venir más. Punto. Eso es lo que hay. Lo siento, José, pero eso no. No. ¿Se va a apagado? Pero da igual, no. No, lo ha apagado, no. Sí, pero no. Entonces ya está. Se ha apagado. O sea, que no viene más, por eso no venga más. Pero si no va a probar. Pero me da igual. Pero si no hace nada. Pero si no hace nada. Si se ha reído. Claro. Ahora que está encima más de él. No. No, no hay que estar tan encima. Tienes que hacer las cosas y punto. Y eso es estar encima de él. Que haga las cosas. O lo menos que se le ponga la cara colorada delante de la madre. Que sepa que aquí eso no lo va a volver a hacer. Y que si lo hace. Se va a llevar broncón de la hostia delante de todo el mundo. Y se lo voy a echar yo. Se va a poner la cara colorada. Va a venir aquí a revisar. No, hombre. Quédate en tu casa, niñato. Basura. Que era una basura. Pero además que te lo voy a decir así. Era una basura humana. ¿Qué es así? No, no, no vayas a hablar de la madre. Es una basura humana. Es que hay que decírselo. Y delante de la madre se lo digo. Eres una basura. Ya no me he estado hablando de él. No, ya no me he estado hablando de él. No, ya no me he estado hablando de él. No, ya no me he estado hablando de él. Aquí tendrán que venir a estudiar, ¿no? No reírse. Hasta 10 minutos. Da vuelta. No, ya no me he estado hablando de él. No, ya no me he estado hablando de él. Esto sería. ¿Cuál sería el resto? Y el resto es 1. Fijaros que sale una cosa fácil, fácil. Menos un medio. Y la integral de esto sería x cuadrado partido 2 menos x más logaritmo neperiano de x más 1. ¿Vale? ¿Vale o no vale? ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, porque falta más K. Pero bueno. Por resto. Borro. 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 Entonces me quedaría Esto más K Y eso más K, cuando X vale 1, tiene que valer 0 Es decir, que 0 tiene que ser igual a Y ahora sustituyo el 1 1 medio por logaritmo neperiano de 2 Menos 1 medio por 1 medio menos 1 Más logaritmo neperiano de 2 Más K, tiene que ser 0 Así que K tiene que ser Puesto cambio de signo 1 medio por 1 medio menos 1 Más logaritmo neperiano de 2 Menos 1 medio por lo menos No lo opera, no me da la gana Más que no se vea la gana